¡Chiquitos! Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale luma Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así y así Me limpio los zapatos Así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale luma Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así y así Me limpio los zapatos Así y así y así Me limpio los zapatos Así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale luma Así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo Así y así Me limpio los zapatos Así y así y así ¡Chiquitos! 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 Gracias por ver el video.